¿Cómo encarnar correctamente una mojarrita? La mojarra por lo general se encarna de la cola siempre. Siempre va de la cola primero, se pasa cerca de la cabeza después. ¿Por qué se encarna de esta manera? Porque el pescado por lo general, tanto el pejerrey como los otros, comen siempre de la cabeza del pescado. Entonces hay que dar así, cabecita para abajo, la muerte del anzuelo siempre libre. Entonces ahí vamos a tener una pesca más efectiva.